Hola, hoy vamos a contar un cuento inspirado de María Rodríguez, el rey y el dragón. Había una vez un rey que tenía una riqueza enorme, pero no compartía nada. Lo tenía todo nomás para él. Tenía en su castillo unas habitaciones bien grandotas y bien bonitas. Y la comida, y primero comía él y se hartaba. Y los demás, de las sobras comían los demás. Y así a su gente no la quería. Y la gente estaba, no le tenía precio el rey porque él no apreciaba nada. Primero él y después él. Comía él primero y a los demás. Cuando salía de cacería siempre cerraba el castillo, no dejaba que entrara nadie. Y nadie comía. Un buen día salió el rey del castillo y al regresar toda la gente del pueblo, la gente que estaba a su lado, se desapareció, los campesinos, la gente que cuidaba el castillo, los de la armada. Y llegó él a su casa, al castillo, y había, él había invadido un dragón. Y estaba el dragón y le dijo, ahora, saca a mí, vas a ver, vas a ver, salte, voy a ir por los soldados. Pues no encontró a nadie. Y dijo el rey, ay, ¿cómo le hago? Porque nadie, nadie lo quería ayudar. No encontraba a nadie que lo ayudara. Y luego ya habló con el dragón. Bueno, bueno, dragóncito, ¿qué puedo hacer? Pues tienes que portar bien con la gente. Vamos a escalar esto. Si te portas bien, compartes y todo. Todo va a cambiar. Pero si no cambias, ahí en el suelo, vamos a hacer un agujero y te vas ahí, por ahí. Entonces el rey despertó como si fuera un sueño. Y toda la gente empezó a ser bien buena gente con todos, compartía su comida, empezó a repartir sus riquezas, empezó a ser un muy, muy buen rey. Al final, el rey, todo el mundo lo quería. Y bien te veía para abajo. Y la gente decía, ¿por qué? Pues mira tanto para abajo. Pues estaba viendo a ver si el dragón no le abría. El hueco. El hueco. Bueno, ¿cuál es la moraleja del día de hoy? Pues hay que ser compartidos, hay que ser buena gente. Hay que, el que comparte y comparte alcance la mejor parte. Y te regalan un iPod nuevo. Bueno. Cuando vi Colorado, aquí se acabó el cuento. Adiós.